En Colima hay toda una industria del tatuaje. Hay artistas que cada vez realizan su trabajo de manera más profesional y con cuidado sanitario, ya que un tatuaje hecho sin las medidas higiénicas necesarias puede transmitir hepatitis o infecciones en la piel. Hay muchas enfermedades, incluso la hepatitis se podría contagiar, se puede contagiar la hepatitis y varias otras enfermedades, incluso también todo tiene que ser desechable y protegido con bolsa. Los jóvenes siguen siendo quienes más se realizan tatuajes, eso sí, no se realizan en menores de edad. Los clientes cada vez los quieren más elaborados, pues el trabajo de los tatuadores requiere incluso de tres o más sesiones, costando cada una de ellas alrededor de mil pesos. Así que un tatuaje de grandes dimensiones se le puede incluso invertir hasta cinco mil pesos. Pues aparte del gusto, pues por el significado personal, pues como cada persona se lo pone por diferentes razones, pero en mi caso por eso, porque para mí tiene un significado. Es un sol, bueno va a ser un sol con unas olas y unas nubes. ¿Qué edad tienes? Veinticinco. Pues precisamente por eso, porque pues sí es un arte. Y desde todo, desde el trabajo del dibujo hasta al aguantarlo también. Sí, pues sí, o sea, sí es doloroso, pero es algo soportable, pues, sí lo puede uno soportar. El artista del tatuaje, Sergio Hernández de los Santos, con diez años de experiencia, nos indica cuáles son los tatuajes que más le piden. Los que más piden son como estrellitas, son trabajos chicos, estrellitas, el infinito, nombres de los novios, está de moda también. Como medidas de seguridad, es importante que el cliente revise que el establecimiento cuente con permisos de salubridad, que el tatuador destape agujas e instrumentos frente de él, además de observar que el material esté protegido con bolsas. Este, sí tenemos que contar con el permiso de salubridad. Y aparte, cuando vayan a tatuarse, por favor, también chequen que el tatuador abra todo. Esta es la idea del, del, de la aguja. Esta es la guía de la aguja, este, es que le quiere hacer el estado de la autocracia. Lo tienen que mostrar en una bolsa, en este caso ya no, ya no lo, ya no lo vieron, pero se tiene que mostrar en una bolsa, que no se hace el estado. Y la aguja nueva, ¿cómo la destapan en la frente del cliente? ¿Cómo se destapa? Por su parte, Heavy subrayó que cada vez son menos agresivos los pigmentos, e incluso ya pueden donar sangre. Actualmente los pigmentos ya, este, son pigmentos vegetales, ¿no? Ya se han usado de muchos años. Anteriormente traían, este, plomo, los pigmentos. Por eso había la duda de la donación de sangre. Ahora no hay ningún rechazo, no hay ningún tipo de alergias, ¿no? Los tatuajes son muy significativos, pero irreversibles. Hay algunos que se pueden borrar, pero el tratamiento es doloroso y costoso. Así que amigos, piensen bien antes de realizarlo.